Vamos a rular otra vez. A ver que QS. Orus no, eh, por favor. Uff, menos mal, tío. Siendo real, che sincero, ¿qué hora es ayer? Las 9 y media, piche. Me encanta que se hagan el red en vez de invadirme o ir a por su blue, tío. La verdad que me encanta, piche. De verdad. Y encima no puedo invadir yo ahora, tío. Es ironía, evidentemente. ¿Cuánto tiempo queda para terminar el pase de batalla? Es hasta la siguiente season, supongo, ¿no? ¿Te piensas que te invadan? Sí. Sí. Qué buen player eres, tío. De verdad, eh. Te lo prometo. Ah, 5 días. Joder. Pues nada, piche. 5 días. Eh, no sé. Es que no me podría importar menos esas mierdas, la verdad. Porque no se puede motear de máster, porque los de Hi-Rex son un poquillo... Raretes. Vamos a decir raretes. Supongo que los de Hi-Rex quieren que haya Wintrade y demás. Sin perder el ranquito de máster, que es lo importante. Si el escudo de reliquias de betas significa que Rexy y San Dudes son betas. Sí. Y Warty también, eh. Y yo se lo digo. Pero bueno. Acabo de fallar un 1 de Bukonte. ¡Uh! Me gusta ir a ultis con la mirada. Esa Suki va a tirar el 3 ahí, cabrón. Esa Suki va a tirar el 3 ahí, cabrón. Un buen kill. Free red. Ahí llegamos blue y un poquito de breastplate. Para mí. Crítico de segundo. ¡Qué buena pinta, tío! ¡Qué buena pinta! Muchas gracias. De verdad. Te lo agradezco un montón, tío. Como el no da ayer, tío. Es que vaya tela, tío. Vaya puta tela, tío. Pensaba que estaban los cofres ahí, tío. No me quería hacer esos bichos. Me los podía robar muy fácil. Me iba a robar el suyo. Que seguro no se ha hecho. Ah, pues sí. Genio. Soy un imbécil. Estupendo. A ver si le pego de hostias porque necesito cargar el vago. Demon Blade, tío. Es que de verdad, tío. ¡Oh! Mejor eso que se haga el... Y yo, tío. Mejor eso que se haga el Berserker de segundo, supongo. Supongo. ¿Y la ulti qué, campeón? Vamos a tirarle un poquillo de torre. Mejor que me venías para ti. Tienes servir full defensivo. Puedes poner dos ítems de defensa y el resto de daño. ¿Para qué? ¿Para... 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 ¿Duel? Hombre, si es para duel, como mucho, te puedes hacer dos ítems de defensa. Punto. Es decir, el Growth y el Berserker y ya está. Ah, para Conkers... Eh... Ni un ítem de daño. En Bluestone solo y ya. No puedes hacer más. O sea, si te refieres a que tienes que ir full ítem de defensa y ya. Hombre, te puedes hacer ítem semi-mixo, rollo Binding y tal. Que no es mixto como tal, pero... No es full defensivo, ¿sabes? Y el... Y el Bluestone... Ya está. Acabe de tirar ulti. Ese es un caballo, ¿no? Por sure, ¿no? Reforge timidin, sí, claro. Iyo. Madre mía, tío. La peña como llora, cabrón. Acabe al F6 con el mejor... Segundo mejor ADC de Duel. Porque te humillaba a partida anterior y vas 3-0 en esta. Después de bullear mal. Bueno, les hablamos otros 45. Muchísimas gracias. A ver si me insulta. No, se ha ido directamente. Qué pena. No, se ha ido depressed. No, se ha ido references. Check the air. Pace ál, pyro크. website, En seis... everybody... P reconnection. Y aquí. Bueno, Y aquí Enjoy. Y aquí. En tu compresa. Gracias.